Un saludo para toda la comunidad comunista, mi nombre es José Fernando López Quintero, actualmente me desempeño en la institución como vice-rector de planeación y calidad. Desde la vice-rectoría de planeación y calidad, pues tenemos el compromiso de gestionar y ayudar a toda la comunidad institucional para el desarrollo de los planes estratégicos y del mejoramiento de la calidad institucional. Esto lo hacemos a través de diferentes mecanismos, como el proceso de autoavaluación. Las directivas de la institución han definido dentro de su estrategia a largo plazo evidenciar como cultura institucional la calidad por encima de cualquier principio. Estamos comprometidos con la calidad y por lo tanto tenemos que evidenciarla como parte de la cultura institucional. Para esto pues venimos implementando diferentes mecanismos, dentro de esos mecanismos está la autoavaluación y la autoavaluación es un proceso sistemático que nos permite precisamente medir la calidad de todos los factores que influyen en el desarrollo de la formación de nuestros estudiantes. Por eso es supremamente importante que la comunidad institucional se comprometa en la participación en el desarrollo de los instrumentos, de las encuestas, de las opiniones, de las sugerencias de mejoramiento que realimentan el funcionar diario, semestral o periódico de la institución. Por eso su participación es muy importante en este proceso. Yo soy parte del cambio, yo soy autoavaluación.